¡Hola, hola familia! ¿Qué estamos? Como ustedes lo han pedido nuevamente, estamos en la cocina. Ven a cenar conmigo. Bueno, conmigo no, con nosotros. Porque hoy tenemos un invitado súper, mega especial. Español esta vez. Hace un mes tuvimos... No, hace 15 días tuvimos una española. Hace 8 días tuvimos una. Del Brasil. Y hoy nuevamente estamos con un español vasco. Así que, hoy en nuestra cocina con nuestro Mr. Teo. Bueno, sigámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Hoy estamos aquí nuevamente con ustedes, como todos los martes. Vamos a preparar una rica y deliciosa ensalada con nuestro maravilloso vinagre rojo de arroz. Espectacular. Y hoy nuestro amigo Teodoro, el asusta, nos va a contar todo o mucho de los beneficios que tiene nuestro vinagre rojo, nuestro vinagre de arroz. Y además que se puede hacer un sinnúmero de cosas. Así que con nosotros, nuestro amigo y estimado Teodoro y asusta, mi espósito. Mis poquitos asustos. Hola queridos amigos, la verdad es que hace cosa de muy poquito tiempo, menos de un mes, se me ocurrió empezar a investigar un poquito el vinagrete, el vinagre de arroz rojo fermentado con canoderma. Es decir, el vinagre realmente siempre está fermentado, todos los vinagres son fruto de una fermentación. Normalmente estamos acostumbrados a utilizarlo en ensaladas y en mezclarlo con ciertos alimentos normalmente que estén crudos, ¿no? Bueno, pues estuve en mezclar... ¿Cruido como cuáles? Como las ensaladas. Eso es. Entonces, les cuento un poquito que lo había descubierto. Sí, 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 pues ya. Y claro es que lo compramos hace como dos años y nos pareció muy fuerte. ¡Ah! Esto no me gusta. Esto está malo. No quisimos, no lo volvemos a comprar. Pero tengo un amigo que tiene un restaurante, tiene un hotel de cuatro estrellas, un restaurante y tiene un chef. Y un día le pregunté sobre el vinagre de arroz. Y me dijo, el vinagre de arroz, el vinagre de arroz es un producto muy especial. Me dice, ¿y por qué? Yo no lo sabía. Y me estuve explicando que el vinagre de arroz se suele utilizar normalmente en el sushi, cuando se comen pescados crudos, que están muy de moda. ¿Y por qué? Porque le da mucho sabor, pero sobre todo porque tiene un efecto esterilizador y mata las bacterias. Pues claro, tiene sentido. Estás comiendo pescado crudo, puede haber alguna bacteria, después hacen la salsa, entre otras cosas, con salsa de soja, pero también le echan vinagre de arroz. Entonces le fui a hablar, le dije, ¿y tú usas normalmente vinagre de arroz? Sí, sí, yo utilizo el sushi y también a veces en algunas carnes, cuando las rehogamos y hacemos salsitas, he hecho un poco de vinagre de arroz. Ay, ¿y me puedes enseñar el vinagre de arroz que utilizas? Y me enseñó un vinagre de arroz de color amarillento, con una botella de plástico. Esto me dije, esto lo compro yo en un lugar donde no sabe ningún cocinero. Ah, sí, no me digas, sí, esto nadie sabe porque lo compro en un lugar de alimentos gourmetica. Y dije, pues sirve mi botella de vinagre de arroz. Que vamos, fijaros, todo lo mismo. Que es una botella muy bonita, que tiene una calidad y una categoría, que además viene enfrascada en una funda de cartón, que le llaman craje normalmente, pero con letras doradas, vamos, con una calidad, parece prácticamente más que una botella de coñac. ¿Lo veis? Es algo impresionante, ¿verdad? Y yo vine al envase que tenía el de vinagre de arroz, empecé a ver la composición, y de vinagre de arroz tenía un 10%, solamente. Y yo era 10% y el resto era jarabe de glucosa, vinagre de vino y otro tipo de cosas, vinagre de manzana, pero no era vinagre de arroz 100%. Y yo te digo, joder, pues sirve mi vinagre de arroz 100%. Empecé a investigar y descubrí que hay vinagres de arroz blanco, vinagres de arroz con cascarilla, o que es vinagre que no es, un arroz que no está, que le han quitado la cascarilla, ¿no? En integral, luego hay vinagre de arroz, creo que era el negro, y luego vinagre de arroz rojo, que es nuestro, está hecho con vinagre de arroz rojo. De ahí, entonces, claro, si veis el nuestro, tiene un color como del coñac, su color rojizo, color madera, y es porque está fermentado el vinagre de arroz, o el arroz rojo. Entonces, vi que el arroz rojo, fermentado, tiene muchas más propiedades antioxidantes, tiene efectos de depurar la sangre, tiene efectos muy buenos a nivel sangre, incluso a nivel de tensión arterial, y ayuda incluso a adelgazar, que nos puede venir bien a todos, ¿no? Realmente, dije yo, que bueno, pues que además el nuestro, está fermentado con ganoderma, tiene un 2% de ganoderma, y un 98%, es decir, el 100% del vinagre que tiene, ese 98% es vinagre de arroz rojo. Entonces, dije yo, vaya, vamos a hacer una prueba, dije mi esposa, vamos a utilizarlos correctamente, y vi cómo se utilizaban correctamente, utilizándolos, por ejemplo, como vamos a hacer ahora en la línea de una ensalada, que vamos a hacer una ensalada, mi amor, ¿de qué va a ser la ensalada? Van a ser de varios ingredientes, entre ellos, tenemos el aguacate, la zanahoria, el apio, tomate, tenemos lechuga, que es la base, tenemos, ¿cómo se llama ese? Carabacín, carabacín, tenemos un poquito de maíz, que sé que no te gusta, cebollita, y aquí vamos a preparar la mezcla de nuestra vinagreta, es espectacular. Fijaros, es curiosísimo cómo se utiliza, hay que hacer una mezcla de 10 mililitros, 10 mililitros, claro, yo a la ensalada, cuando compramos hace dos años el primer envase, le echábamos, pues como habitualmente, echábamos un buen chorrojo de vinagre, y estaba re fuerte, ¿por qué? Porque es un vinagre muy intenso de sabor, porque en la fermentación del vinagre rojo, al tener más sabor, y tener que nada más, tiene mucho sabor. Entonces, para que veáis un poquito, 10 mililitros, aquí viene este envase, este medidor viene dentro del envase del vinagre. Aquí tiene los 10 mililitros, y yo veo aquí, fíjate, 10 mililitros es esto, fíjate, un poquito, esto es un poquito más, como 12 mililitros, no importa, bueno. Estos son 12 mililitros, esto se mezcla con 20 a 25 mililitros de aceite de oliva, ¿verdad mi amor? Exactamente, sí, y también el vinagre, depende de la cantidad de ensalada que ya vayas a utilizar, puede ser de 10 a 20 mililitros, ¿sí? Aquí tenemos nuestro aceite de oliva. Sí. Es que es pena que todavía no tengamos aceite de oliva con nanoderma, pero bueno, tenemos aceite de oliva extra virgen, que nosotros somos diferentes marcas, nos suena gustar cambiar de marca, porque así utilizamos diferentes tipos de aceite. Esto lo vamos a utilizar en el mismo envase, que luego ya lo limpiaré, para que veáis, 20 mililitros es bastante más. Es el doble o el triple, ya depende de lo fuerte o lo suave que tú quieras. Pero veis, que tiene casi como 3 veces, porque hemos echado 12 mililitros del otro, eran 10, pero hemos hecho un poquito más. Exactamente, y le añadimos una cucharadita, una pizquita de sal. ¿Lo echamos como lo echamos en casa? No, hay una cuchara pequeña. Exactamente, y le echamos una cucharadita de sal. Y luego lo vamos a capar. Y lo vamos a agitar. Y lo vamos a agitar. La verdad que es espectacular. La mezcla como queda súper homogénea, espesita, con un color súper regio. Miren nuestra ensalada. Aquí hemos combinado. Mi amor, ¿me puedes tener? Yo acerco un poco la cámara. Un poquito de pescado con ensalada. ¡Qué rico! ¿Eso luego lo pongo yo? Sí, eso luego te lo pongo el resto. Aquí está nuestra ensaladita. Aquí están nuestros ingredientes en la mesa, como podemos ver. Tenemos aguacate, tenemos aceitunas, tenemos maicito, zanahoria, tenemos la base que es la lechuga. Y lo principal, la que le da el súper sabor, es nuestra maravillosa vinagreta. Entonces vamos a ver cómo nuestro amado Teodoro, y le asusta a nuestro súper Teo, cómo nos echa un poquitito. Con confianza, muy bien, listo. Y ahí ha quedado nuestra súper vinagreta. Ahora, investiga sobre la vinagreta, que la verdad que nosotros estamos súper encantados, súper enamorados. Puedes probar tú, tu ensalada. Ahora lo voy a probar también. Estarles, que se me ha olvidado, que el vinagre de arroz tiene cuatro veces más aminoácidos, por eso tiene tanto efecto anti-envejecimiento que el vinagre normal. El vinagre de arroz auténtico. Recordar, observar cuando vayáis por un restaurante asiático, los japoneses, los tailandeses, utilizan el sushi, el vinagre de arroz, por su efecto de matar bacterias y de depura. Y sabes una cosa, mi amor, también nuestro maravilloso vinagre es excelente para nuestro sistema inmune y además tiene 20 tipos de aminoácidos, capaces de reforzar nuestras defensas naturales. Imagínate, es excelente para infecciones, es excelente para enfermedades, enfrenta y nos protege de muchísimas enfermedades, ¿sabes? Y entonces nos protege de los anti-envejecimientos, imagínate tú. Es excelente porque es anti-oxidante, claro. Es bueno. ¿Está buenísima? Está buenísimo. Ah, qué bueno, me alegra que te haya gustado. Único. Tiene un montón de nutrientes, así que les invitamos a que prueben nuestro maravilloso vinagre. Nuestra vinagreta es espectacular, mire. Y además la puedes regalar como la ha regalado mi esposo porque tiene una presentación espectacular, súper divina y te dura un montón. Este vinagre lo compramos hace más o menos un mes, ¿no? Más o menos un mes, sí. Sí, un mes. Y mire, y estamos comiendo todos los días y viene espectacular. Dura muchísimo. Sí, yo me lo estoy tomando todos los días en ayunas con agüita tibia. La verdad que la sangre la tengo espectacular, súper purificada, bien rojita, súper linda. Y además te ayuda muchísimo, muchísimo a desintoxicar. A ver, a ver, a ver. Súper rico. Súper rico. Si tú tienes acá, personas acá en España, o yo no sé en cuántos países están nuestros, nuestro... En toda Europa. Nuestra vinagreta. Puedes compartir este video para que no se pierdan esta delicia. Además de ayudarlos a cuidar de su salud. Sí, así que nosotros ya estamos encantados, enamorados de nuestra vinagreta y espero que tú también la pruebes y te enamores de ella, te enamores de sus súper beneficios que tiene. Y además que es una sola inversión, porque imagínate, en un mes, y he tomado en un mes, mira, todo lo que contiene, todo lo que tiene todavía. O sea que eso nos sirve prácticamente para el resto del año y no es costoso. Para todos los beneficios que tiene, no es costoso. Fijaros que cuando a las personas, yo conozco a gente que le gusta beber, por ejemplo, el whisky, el coñac, y siempre tiene una buena marca, una botella, que lleva muchos años, que está macerado en barricas de roble y tal, pues esto es lo mismo. Ese es uno de esos productos exclusivos que hay que tener en casa y utilizar de forma correcta. Y veréis, otro día vamos a hacer cómo se hace la carne, ¿verdad? Y ahí preparamos un común especie de guiso con carne, le echamos y eso en la sartén. Oye, es impresionante el sabor que le dio. Pero eso es para otro día. Y al pescadito que estoy comiendo, le echo un poquitito también, y está muy rico. Y también tiene un efecto antitrombótico. Sabéis, además, unos estudios que demuestran que tiene efecto antitrombótico. Entonces es muy bueno para evitar que no hay colabuelos de sangre en el cuerpo. Mirad en internet. Efecto antitrombótico de vinagre de arroz rojo. Y me vais a sorprender de la información que vais a encontrar. Me ha encantado. Así es, amor. Y decía también que tenía un efecto, antes de tomarlos, antes de cada comida, tenía un efecto saciante. Sí, sí. Ayuda también a evitar que el cuerpo absorba los hidratos de carbono. Entonces por eso es tan bueno. Por eso vemos a los chinos y a los japoneses que siempre están tan negaditos, ¿no? Y también tiene una piel super lisa, super linda. Y es por eso, ¿sabes? Sí, sí. Porque ellos siempre están comiendo, aplicándole casi a todas las comidas, por no decir a todas, el vinagre. Y ahora que el vinagre de arroz está tan... Lo más curioso es que lo compamos y no nos gustó. Nos pareció... Muy fuerte porque no lo sabíamos utilizar, ¿no? Y ya investigando y leyendo y todo, obviamente ya lo sabemos utilizar y ahora todos los días nos lo estamos utilizando en las ensaladas. Y como les digo, yo lo estoy utilizando antes de las comidas, apenas me levanto también. Y la verdad es que yo estoy súper, súper encantada, súper. También tiene un efecto muy bueno para desintoxicar los intestinos. Bueno, siempre se ha oído hablar del vinagre de manzana, que te ayuda a desgafar, que te ayuda a regular el gastrointestinal y todo ese tipo de cosas. Obviamente utilizándolo reducido con agua, ¿eh? Cuidado, no es como un trago de eso. Bueno, eso es muy fuerte, es muy fuerte, sobre todo el vinagre de arroz. Pero, ¿veis como la falta de conocimiento, la falta de adquirir la información correcta, que hace poderte perder algo maravilloso para tu salud con un sabor espectacular? Muchas veces vamos a un restaurante y comemos comida tailandesa o comida en el club japonés. Y nos han preguntado, ¿con qué hagan esto y con qué hagan esto? Luego vas tú a casa y nunca eres capaz de hacer algo parecido. Bueno, pues eso es porque utilizan ese tipo de productos. Ya sabemos el truco. Ya sabemos el secreto de ellos. Los secretitos que nos suelen decir, pues mira, ahora tenemos nuestros secretitos nosotros. Oye, le voy a echar un poquito al pescadito, le he hecho una gotita a este aceitito con un abrigo. Y él es súper rico. En estos días le vamos a hacer uno de carne, que queda súper rico. Y además también hemos visto una receta que para el cabello, ¿verdad? ¡Ay, eso no lo cuentes! ¡Eso no lo cuentes! ¡Secretos de sorpresa! El próximo día en YouTube. ¡No! Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha puesto el pescado. Todavía no estaba ni con mi esposa. Nos cogieron el pescadito vivo. Pegaba brincos y ¡pac! Le cortaron la cabeza, le sacaban unos filetes y el pescado estaba todavía latiendo. ¡Fresco no! Estaba vivo. Le echaron la salsa. ¡Uy, es que rico! Nunca había comido un pescado casi vivo. Pues ahí está el secreto. Era un restaurante asiático. Muy bien. En nuestro canal de YouTube ahora están consiguiendo algunas recetas. Primeramente, todos los beneficios o la gran mayoría de los beneficios que tiene nuestra maravillosa vinagreta. Y también, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo para batirlo un poco, para que se mezclen bien en un recipiente de RG. Pero lo pueden utilizar de espirulina. Le puedes aplicar un poquito de espirulina en polvo o molerla, machacarla y echarle un poquito de espirulina y también te quedan... O si quieres le echas un poquito de ganoderma, pero el ganoderma te le da un poquito de amargor. Entonces mejor es la espirulina. Y te quedas, te estás nutriendo, además con verduras crudas y vas a estar más saludable. Y vas a tener más fuerza para seguir emprendiendo, para seguir cuidando de tu familia y para continuar, obviamente, activo, activos. Así que vamos a ver esos comentarios, a ver que nos cuentan, que nos dicen. A ver si hay preguntas, pregunten por favor que ya nuestro vídeo ya terminado. Solamente era esto que íbamos a decir, mire, qué bonita. A mí me encantan los colores en la ensalada, bueno, en la comida, porque dice que en la variedad está el placer, ¿no? Y a mí me encantan los colores porque me provoca como más comer bastante. Entonces voy a mirar sus vídeos mientras que ustedes ven a mí. Sí, yo les voy a explicar lo importante que es la variedad de colores. Entonces, por ejemplo, todas las verduras de color rojo, como por ejemplo el pimiento, en este caso, tienen mucho selenio, tienen muchos antioxidantes. Todo lo que es muy verde, tiene mucha clorofila. Entonces, todos estos, los morados, por ejemplo, que también tienen otras propiedades. La combinación de muchas verduras, menos el maíz, que yo le tengo muchísima manía al maíz, no quiero ni verlo, pero bueno, yo sé que a mucha gente le gusta el maíz. Y las cebollas también tienen muchas propiedades bactericidas. Es una manera de mantener la microbiota intestinal y no tener problemas digestivos. Solo por hoy, les mandamos un fuerte abrazo, muchos besos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Escríbanos qué producto quieren que utilicemos o qué recetas quieren o qué vídeo quieren que utilicemos. Bueno, un fuerte abrazo. Hoy tenemos una formación espectacular que la estaré compartiendo en mi Facebook. Un beso para todos. Dios los bendiga.